Nos acompaña el señor Mildon Cajamarca, él es concejal del Cantón Jirón y también la ingeniera Lisette Cáceres. Ella es la responsable de la dirección de turismo de la Municipalidad del Cantón Jirón. Con ellos vamos a dialogar en los siguientes minutos respecto a uno de los eventos muy trascendentales dentro de los festejos que se realizan en el Cantón Jirón con motivo de la cantonización que en este año es un año jubilar por cumplirse el bicentenario, los 200 años de cantonización. Damos la bienvenida a las dos personas quienes nos van a dar mayores detalles sobre el evento, sobre la organización de la elección de la Reina y de la Cholita. Dialogamos en primer lugar con la ingeniera Lisette Cáceres. Lisette, ¿qué se tiene previsto? ¿Cómo se está organizando para este evento de la elección de la Reina y de la Cholita? Muy buenas noches, público televidente, estimado licenciado Eloy, un gusto estar nuevamente con ustedes. El evento de la elección de la Reina y Cholita jironense se ha estado desarrollando ya desde aproximadamente tres semanas conjuntamente con el presidente de la Comisión de Reinas y Cholitas, en donde nuestra primera acción efectivamente ha sido buscar a los auspiciantes, buscar a las candidatas para que nos representen en esta gala de belleza. Nosotros ya hemos tocado ya varias puertas, varios auspiciantes, tentativamente contamos ya con dos candidatas a Reina de Girón y también el día sábado desarrollamos una reunión con las comunidades en donde ya realizamos una invitación para que inscriban a sus candidatas a Cholita jironense. Muy bien, la bienvenida al concejal Milton Cajamarca. Milton, usted es el presidente de la Comisión de Reinas. Coméntenos cómo se están preparando para este evento, para estos torneos galantes. Bueno, primeramente un saludo cordial a usted, Eloy, gracias por la oportunidad en este medio de comunicación a todo el pueblo jironense y a quienes nos miran a través de este medio de comunicación, en la parroquia de la Asunción y todo el Valle de Yunguilla. Como ya lo mencionaba la directora del Departamento de Turismo, estamos llevando toda la programación en una coordinación directamente con el alcalde, con los departamentos competentes. Y en este caso yo como concejal rural y presidente de la Comisión de la Elección a la Reina y la Cholita jironense, pues está realizando un trabajo coordinado. La semana pasada ya tuvimos la visita a diferentes instituciones o empresas para el auspicio de las candidatas y en el transcurso de esta semana pues estamos ya buscando las posibles candidatas para llevar a cabo la inscripción de las candidatas que tenemos el próximo 2 de mayo, que será la inscripción, la fecha de inscripción para el torneo galante de la Reina de Girón y también de la Cholita jironense. El 2 de mayo se cierran las inscripciones. Sí, el 2 de mayo tenemos previsto, bueno tentativamente tenemos previsto el 2 de mayo, 3 de mayo la imposición de las bandas. Ah, ya. Esperemos que contemos con las candidatas para coordinar y ya en este momento se hará saber el día exacto de la proclamación de bandas a las candidatas. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener las señoritas aspirantes a Reina de Girón para poder inscribir o qué es lo que deben contemplar las organizaciones o instituciones que deseen auspiciar a una candidata para poder inscribir? Bueno, dentro del reglamento que tenemos aprobado como consejo cantonal, la edad mínima es de 16 años hasta los 25 años, ser nativa de Girón o de padres jironenses y haber decidido 5 años en el cantón Girón, de la parroquia de aquí del centro cantonal, tanto como de la parroquia de la Asunción y la parroquia de San Gerardo, que son pertenecientes al cantón Girón. Eso es la ley de las cholitas jironenses, igual es la edad de 16 años a los 25 años, igual ellas representantes de cada una de sus comunidades y auspician cada una de sus comunidades a las cholitas jironenses. ¿A dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer para inscribir las candidaturas? Bueno, la inscripción se va a realizar en el Palacio Municipal, en la Secretaría del Palacio Municipal o directamente con la directora de Turismo, que es quienes estamos coordinando directamente los dos eventos de la Reina y de la Cholita. Ahora, el Torneo Galante, ¿dónde se va a realizar, Lisset, cada uno de los dos eventos? ¿Qué particularidades van a tener los mismos? El Torneo Galante está planificado para el 31 de mayo, el de la elección y proclamación de la Reina de Girón. Es para el 31 de mayo, en donde tradicionalmente se lo ha realizado en el Salón del Pueblo del Cantón Girón. El evento iniciará, como es de costumbre, a partir de las 7 de la noche. Esperamos que no exista ningún retraso y podamos empezar de manera puntual. De la misma manera, la elección de la Cholita Jironense se desarrollará en la cancha cubierta, el Parque 25 de junio, el domingo 9 de junio. 9 de junio. ¿El baile luego de la elección de la Reina, cómo se tiene previsto? En el Salón de Recepción del Rincón del Río, como es de costumbre, y el de la Cholita Jironense en el mismo espacio, que sería el Parque 25 de junio. Milton, ahora dentro de ya el evento mismo del desarrollo de las actividades, ¿qué es lo que se está planificando? Las coreografías, bueno, tantos detalles que hacen atractivo y que se desarrollan durante estos eventos de belleza. Bueno, sí, en el transcurso de estos días tenemos ya las plataformas para la preparación de la Reina y de la Cholita Jironense. Este año también se prevé hacer como el año pasado, con una agencia de modelos profesionales en el arte, desde la ciudad de Cuenca, que son los encargados de la preparación. Y dentro de ello, pues ya se coordinará el día que tengamos la inscripción de las candidatas, la agenda que ellas cumplirán, y al ser inscritas como candidatas de la Reina de Jiron. Si bien es cierto, tenemos la sesión de fotografías, la grabación de videos dentro del cantón y sus lugares turísticos, y la visita también a las parroquias y los lugares turísticos que tenemos en la parte baja del cantón Jiron. Y también tenemos el lanzamiento de la agenda festiva, con las candidatas ya proclamadas en la ciudad de Cuenca, en la casa del gobierno provincial. Se está contando en esta ocasión con bastante tiempo para la preparación de las señoritas, Lisset. Sí, efectivamente, estimado Eloy, el año pasado como experiencia ya tuvimos eso de que como ingresamos con la nueva administración, la premura del tiempo se nos vino encima, la verdad. Y justamente queriendo evitar ese tipo de errores, y queremos ahora hacerlo con tiempo. Es precisamente que las inscripciones terminan el 31 de abril, y tentativamente, como les comentamos, estamos nosotros ya tocando puertas de auspiciantes, de comunidades, a los presidentes de las comunidades, para que podamos realizar, de acuerdo a lo planificado, la imposición de bandas del 2 de mayo. Nos ha comentado que existen posiblemente dos candidatas. ¿Cuánto es la aspiración que haya? Nosotros buscamos el mayor número de candidatas. Si es que tuviéramos unas cinco candidatas, sería lo ideal. Pero al momento ya contamos tentativamente con dos candidatas para la elección de la reina. ¿Ya está fijo o posibles? Tentativamente. Posiblemente. Ya los auspiciantes prácticamente accedieron, entonces son ellos los encargados de buscar ya a sus candidatas. Entonces, si contamos con auspiciantes, por ende contamos con candidatas. Ahora, el conseguir candidatas en los últimos años se ha tornado bastante complicado, y es justamente por varios factores. Entonces, representa erogación de dinero, y luego de ello también suele existir como que una separación por parte de la municipalidad con la candidata, pues no hay el apoyo como para que ellas puedan cumplir con su propósito que suelen tener, y más bien eso ha resultado a veces complicado, igual en cuanto a premios y todo eso. ¿Se está considerando estos temas o cómo se los va a tratar en esta ocasión, Milton? Bueno, el año pasado, gracias a la gestión del señor alcalde, se cumplió con los premios. Tuvimos un viaje a la provincia de Galápagos con las candidatas, y este año igual se prevé, se está trabajando directamente con la dirección de turismo y el señor alcalde para conseguir esos premios que también para las candidatas. La municipalidad de Girón siempre, a través de las gestiones que nosotros como comisión y el señor alcalde, siempre buscamos también un apoyo económico para el auspicio de la candidata, parte del auspiciante, nosotros como GAN municipal, en base a la gestión que hace el señor alcalde, y nosotros como la comisión y la dirección de turismo, para apoyarles con una cantidad cierta económica a las candidatas. Si bien es cierto, este año que ha sido nuestro primer año de gestión como consejo cantonal y el señor alcalde, más bien hemos trabajado de una forma muy amena, con la reina, con la cholita, se creó el Departamento de Acción Social Municipal, en la cual nosotros manejamos algunos proyectos de desarrollo social con la directora de esta entidad, que es la doctora Caterina Ochoa, que está al cargo de Acción Social. Pues yo creo que ha habido un trabajo, la reina en su tiempo lo dirá, este año se ha coordinado de una buena manera con la reina, con la cholita, sin hacerles a nadie al lado, se les ha tratado de manera especial a todas las cholitas, se les ha invitado a la Corte de Honora a participar, y yo creo que este no va a ser la excepción, este año también se prevé que la candidata, o la reina que resulte ganadora en su plan de trabajo, pues trabaje directamente con Acción Social Municipal. ¿Sí se han cumplido los premios? Sí se ha cumplido, sí se les ha entregado, se les ha hecho la entrega de los premios que se ha ofrecido, a las candidatas, bueno, el premio que la cholita, en este caso de la cholita gironense, que es en económico, a la comunidad ganadora, pues ellas en coordinación con su presidente de la comunidad, ellas son las quienes gestionan el premio a través de su presidente, en la obra que ellas desean invertir en su comunidad. ¿Igual con la reina también es un premio así? Exactamente, igual se ha hecho con la reina, yo creo que la reina también en su decisión en el trabajo social, entonces ya invierte el dinero en lo que ella propone en su trabajo social dentro del GAR. ¿Este año también se va a invertir, si mismo, algún recurso? Exactamente, sí. ¿Este año es necesario conocer hacia dónde tiene que ir la inversión de ese premio? A veces se han escuchado comentarios, dicen, no hay el dinero para entregar, pero no es precisamente dinero, sino más bien es en alguna obra, tengo entendido. Bueno, sí, el premio que está en el reglamento de la reina, y tanto de la reina como de la cholita jironense, es de 3.500 dólares que se hace entrega a la cholita y a la reina. Ese dinero, ese premio, obviamente se le da al auspiciante, pero una obra social que la cholita y la reina, en coordinación con su presidente, decidan ejecutar. Ya, perfecto. Bueno, entonces, con esto creo que quedamos un tanto claros, no sé, algo más que manifestar, Lizeth, la invitación a que se inscriban las señoritas. Sí, precisamente nosotros, como acaba de mencionar el señor concejal, conjuntamente con el señor alcalde, hemos buscado los recursos, los auspiciantes, para proveerles a las señoritas candidatas, de cierta manera, incentivos, para que se motiven a participar, porque ser reina de Girón es ser parte de una dignidad, y sobre todo, este año que sería la reina del Bicentenario y la cholita del Bicentenario. Es una mención más especial. Efectivamente, es una mención mucho más especial, y es por eso que lo estamos haciendo con antelación, para poder ofrecerle al pueblo jironense un evento digno, tanto para la cholita como para la reina. Hacerles la invitación a las señoritas candidatas que deseen inscribirse, que lo hagan, están aún a tiempo, a los presidentes de los barrios, a los presidentes de los club formativos, a los presidentes de las diferentes asociaciones que tenemos aquí en el cantón, además de las comunidades, a los presidentes de las comunidades, para que inscriban a sus candidatas, tanto para reina como para cholita jironense. Las inscripciones están abiertas. No tenemos límites de candidatas. Quisiéramos este año tener muchas candidatas. En realidad, nosotros estamos prestos a seguir trabajando en buscar la gestión necesaria para poderles ofrecer a ellas un espacio digno donde ellas puedan desarrollarse esa noche. ¿Artista para la programación de la reina? Tenemos planificado a un artista, sin embargo, las contrataciones todavía no están realizadas. ¿Igual para la cholita? Efectivamente. Sus palabras finales, Milton. Bueno, también para terminar, luego de agradecerle a usted por la apertura en este canal, pues quisiera hacer una invitación a todas las comunidades periféricas del cantón, tanto a las comunidades de la parroquia San Gerardo como de la Asunción, pues a inscribir, a participar. Queremos que este año que Girón festeja su bicentenario, todos seamos parte y podamos festejar juntos este aniversario de cantonización de Girón. Hacerles nuevamente la cuarta invitación a que se inscriban las candidatas a cholita jironense y también para la reina del cantón Girón. Bueno, y también a no dejar para el último la inscripción. Exactamente. Recordemos hasta qué hora y qué día es la inscripción, Milton, por favor. Las inscripciones serán hasta el 31 de este mes, hasta a partir de las 5 de la tarde en el gran municipal de Girón. Muy bien, ya lo saben, y esto es lo que se planifica para la elección de la nueva reina y que sería la reina del bicentenario del cantón Girón, que está ya en proyección desde la municipalidad de Girón, la entidad responsable de estos eventos. Hacemos una pausa publicitaria nosotros y regresamos con más informaciones luego de instantes.